Bueno, 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 bueno Cumbia, cumbia Para toda la gente cumbiancera ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos de Nueva Cuenta Hermosa República Mexicana Saludos cordiales para todos ustedes Muchas gracias por una vez Permitirnos estar aquí Entrar a sus hogares, entrar a sus celulares Saludos cordiales Para toda la gente a través de las redes sociales Nelson Cancela, Rey del Baile Y por supuesto también a través de Televisa del Golfo Muchas gracias por estar aquí Por permitirnos ser parte de su vida Gracias por abrirnos el corazón ¡En la comedia! Tenemos en esta ocasión a mi gran amigo Jesús Echera ¡El Chinto! Y en la parte musical tengo a mis grandes amigos Los Junior Clans Así es que no se muevan de sus lugares Aquí comenzamos Echale con Pai Nelson Cancela ¡Alegría! Adiós, muchas gracias Un placer saludarlos, muchas gracias Estamos muy contentos porque tengo a mis grandes amigos de los Junior Clans La Maravilla Musical de México La Maravilla Musical de México están aquí Por primera ocasión Espero que no sea la primera Que sean muchísimas más Ni la última por supuesto Gracias a toda la gente bonita que nos sigue en las redes sociales No se les olvide Activar la campanita Porque Bueno, para que sepan La gente que estamos subiendo contenido constantemente Semana con semana Estamos subiendo contenido para todos ustedes Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente de la hermosa República Mexicana A la gente de la Unión Americana Muchas gracias Saludos cordiales Que por cierto Ahorita vamos a platicar con mis grandes amigos de los Junior Clans Que ya se van de gira A la Unión Americana Espero a ver que me den chance por ahí También de irme metiendo Porque ya no hemos trabajado Entonces Ya vamos a trabajar ¿Ok? Vamos con música Vamos con música Sin más preámbulo Con mis grandes amigos Los Junior Los Junior Los Junior Clans En Echale con Pai Y a bailar Desde Benacruz hasta Nueva York Dice Serrano La Orquesta Mira, mira Que muchacho tan peor Si Le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si Pobrecita de la niña Su pobre vieja Le digo Oye No seas ingrato Le digo Oye No seas aprendón Deja a la niña Y dale el biberón Para que no llores Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Para que no llores Dale el biberón Que la niña llora Ahora Dale, dale, dale Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Dale, dale, dale Dale el biberón Que la niña llora Mira, mira, que muchacho tan pegón Si le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan perdón Deja a la niña y dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Aplíquese Unión argentino, argentino, argentino Así, 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 así Oye, Culebra ¿Qué pasó? Román, Román Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora A la papá El biberón El biberón ¡Gracias! ¡Gracias! Son los Junior Clan Dale el biberón Vamos a hacer un corte Y regresamos en Héchale Compá ¡Guardia! Héchale Compá ¡Gregasamos! ¡Corte comercial! ¡Gracias! ¡Gracias! Chane, compay. Mueblería de Corex, asesoramiento y decoración de interiores, venta e instalación de persianas y papel tapiz, elaboración de cortinas y arreglos florales, calidad, elegancia y buen gusto nos respalda. Mueblería de Corex, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 1208, Colonia Casones, Costa Rica, Veracruz. Chane, compay. Eso es todo, ya regresamos en el programa Chane, compay. Chane, compay. Oigan, qué música tenemos en esta ocasión, mis grandes amigos, la maravilla musical de México, los Junior Clan, con todos esos grandes éxitos y bueno, contentos, ahorita vamos a platicar con ellos, con todos los muchachos. La verdad que muy contentos que estén aquí en el programa y bueno, pues la idea es alegrar corazones para todos ustedes, para toda la hermosa humanidad. Muchas gracias por estar aquí. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro canal de YouTube es Nelson Cancera Rey del Baile para que activen la campanita, para que se suscriban y bueno, semana con semana estamos subiendo el programa, semana con semana estamos subiendo contenido. También ahorita vamos a hacer algo ahí con los Junior Clan, este, fuera de cámaras, bueno, para que vean todo lo que estamos haciendo para todos ustedes. La idea es de que la gente, este, conozca más de los artistas, conozca más de la música, la música que se hace en el sureste mexicano y también en toda la hermosa República Mexicana. Saludos cordiales a todos ustedes. Fan Page también, Nelson Cancera Rey del Baile. Y bueno, contentos de estar aquí en esta ocasión. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos contentos, estamos contentos. Tenemos de lujo el programa, échale compadre. Otra vez tú. No, es que ando de empresario ahora. Sí, soy. Eres empresario ahora. A ver, ¿cómo estás? Ando de vendedor. Ando de vendedor. ¿Vendes? ¿Qué vendes? Besos. Besos. O sea, con esa dentadura. Con esa percha. Sex appeal. ¿Ah, sí? Otra vez. Si vendes besos. La belleza es relativa, acuérdate. Ajá. O sea, si vende besos. Por favor, en dólares. Ah, en dólares. Oiga, oiga. Y este, por decir, usted es buen vendedor. Soy excelente vendedor. Estudié yo. Estudió. En Harvard. 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 ¿Qué va a hacer? Usted me ha pasado en Estados Unidos. Oh, chihuahua. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Échale, échale. A ver si es cierto. Échale. Si quiere vender, digamos, una taza de baño. Ah, tenemos unos fabulosos asientos reclinables. Usted ni se esfuerza. Mire, suavecito, suavecito. ¿Con eso? ¿Ya? ¿Ya con eso? Sáquese. ¡Puta! ¡Vámonos con nuestros amigos, los Junior Clan! Seguimos con más música para todos ustedes. Los Junior, los Junior Clan. Échale, compay. Racial Cruz. A la voz. Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban, brillabas tú en todo el universo. Esa noche, esa noche cuatro brillos murmuraban, letra por letras que de mágico versó. Era tu voz, un sueño florecía, eran las dos y en mi alma amanecían. ¡Suscríbete al canal! Esa noche, esa noche cuatro brillos murmuraban Letra por letra que el mágico verso era tu voz Un sueño florecía, era la noche en mi alma amanecía Y yo por mi lado te sentirme enamorado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Y yo por mi lado te sentirme ilusionado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado La maravilla musical de México Son los Junior Clan esta noche Cada día más éxitos, cada día tocan más bonito Hoy estamos a platicar con todos ellos Saludos cordiales para todos ustedes, muchas gracias por seguirnos Por seguir aquí en esta sintonía, muchas gracias Saludos cordiales para todos ustedes Y queremos decirles, queremos informarles algo Que si se quieren anunciar, aquí tenemos los teléfonos de la oficina Por supuesto de la publicidad para que se pueda anunciar Y bueno, para que su producto día a día sea más conocido Aquí están saliendo los teléfonos en pantalla Así es que, saludos para todos ustedes, muchas gracias Seguimos con, vamos a un corte comercial y regresamos en el programa ¡Échale compaí! ¡Regresamos! ¡Amor, amor, amor! ¡Échale compaí! ¡Siento que me quemo! ¡Ey! ¡Eso es lo Junior Clan! ¡Ey! ¿Ya pensaron que van a comer? Visiten Restaurante El Manglar Y encontrarán los mejores mariscos Vengan a degustar una infinidad de platillos Aparte de nuestra especialidad de jaivas enchipotladas Disfruten de un paisaje natural Estamos ubicados en el Crucero La Mancha A solo 10 minutos de Ciudad Cardel Restaurante El Manglar ¡Los esperamos! Profesores de la Hermandad Campoamor Les recordamos que la brujería existe Y destruye la suerte Los hogares, familias, negocios Y lo puede llevar a la ruina Y a la muerte antes de tiempo Somos especialistas en amarres de amor inmediatos Contamos con toda clase de talismanes y amuletos personalizados Preparados, ritualizados Especialmente para cada uno de ustedes Realizamos limpias de casa, negocios y personas Quitamos toda clase de salamientos y maleficios Curamos cualquier enfermedad Natural o de brujería Más de 30 años nos respaldan En las direcciones de siempre ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Échale compay! ¡Vayan! Ya regresamos Ya estamos con todos ustedes Muchas gracias Y bueno pues en este momento Estamos con mis grandes amigos Los Junior Clan Que creo que es la primera vez Que nos estamos de cerquita Porque normalmente Bueno pues cuando hemos estado En algunos bailes Ellos están hasta allá Y yo estoy hasta acá Oye muchachos Muchas gracias Gracias por estar aquí Y bueno la verdad Que un placer saludarlos Mi paleto Nelson muchísimas gracias Y te felicito por tu nuevo proyecto De verdad que sí Había que hacer algo Había que hacer algo Porque ya te quedas estático Y la mente es traicionera Es muy traicionera Estábamos platicando Fuera del aire precisamente Con los muchachos Que bueno teníamos que hacer algo Eso es algo muy muy importante Y bueno este proyecto Prácticamente nació de todo eso Porque yo creo que Estábamos muy acostumbrados A salir De que llegabas dos tres días Córrele Y vámonos a la tocada Y regresamos Y así andábamos Andábamos muy activos Bendito Dios Pero bueno pues con todo esto De la pandemia Nos paramos Y estábamos cayendo en depresión ¿No? Yo creo que hay muchos En depresión todavía ¿No? Pero pues hay que buscar La forma y la manera De entretener a la mente Para que no nos perjudique Porque esto sí es algo Es de tenerle algo de temor Porque no estábamos acostumbrados A este ritmo Como tú dices Definitivamente Y la verdad que muy 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 correcto Lo que estás diciendo Y bueno pues afortunadamente Yo creo que esto nos sirve Para proyectarnos Y calmar todas esas ansias Todos esos nervios Y bueno pues qué bueno Que están aquí Y qué bueno Que ustedes también Andan bien movidos ¿Qué andan haciendo mi Diego? ¿Qué andan haciendo por ahí? Allá por ahí me dijo Nelson Que andamos promocionando Ahí un tema Con el vivoso Oiga fíjense bien Lo que les voy a decir Por ahí les dije yo Que andan promocionando O sea ellos no sabían No Bueno van a promocionar Un tema ¿No? Sí sí vamos a promocionar Un tema Nelson El Palito de Guayacán Que lo grabamos con Con un invitado de lujo Que es el Mimoso Ahí nomás El Mimoso Y bueno al estilo Junior Clan Con su voz Que pues realmente Es reconocida A nivel nacional Y mundial digamos Y entonces agradecemos La invitación Obviamente bueno Fue entre los dos ¿No? El acuerdo mutuo Y pues ahora sí Lo que vamos a darle Ahorita la promoción Bien duro Y pues esperemos Que a la gente le guste Oye mi Diego Hicieron que hicieron Una fusión Hicieron una fusión De Junior Clan Musicalmente Con también la banda De este Le pasamos el micrófono Este con la banda De del Mimoso Así es Así es Escuché una tuba por ahí Sí se fusionaron Los instrumentos de banda Los típicos Que es trombón Clarinetes Trombón Con toda la Lo que es La percusión Los ritmos de Junior Clan Lo rico Lo rico Lo sabroso La voz También Paleto Participa ahí Junto con Mimoso Y bueno Es una fusión Muy chévere Se me hace Que está De zumba Sí sí La verdad que sí Lo escuché Escuché la tuba Escuché unos clarinetes También ahí Que le metieron Y bueno La base rítmica Siempre de los Junior Que se oye muy rica Y bueno Toda la gente lo sabe Porque cuánta Y cuánta y tanta gente No ha bailado Con los Junior Clan Así es Así es Y muchas gracias A toda la gente Que nos apoya A toda la gente En las redes sociales En los bailes Que bueno Ahorita estamos Parados prácticamente Pero vamos a regresar Bendito Dios Primeramente Dios Oye Nos vamos a Estados Unidos Nos vamos a Estados Unidos Primero Dios No me llevan Por ahí Vámonos Vámonos Oye Sí nos vamos Hasta donde sé Creo que empezamos a trabajar El 9 El 9 de abril Y bueno Vamos a varios estados Aproximadamente Estaremos De entrada Como un mes Un mes Bendito mes Más lo que salga Más lo que salga Porque también viene mayo Oye Y ahorita dicen Sí estamos dos meses Si quieren No Cuando estás un mes Ya te quieres venir Sí es cierto Nos vamos a Proxim mes Primero Dios Y bueno En mayo regresamos Porque al parecer Mayo ya Ya vamos a poder trabajar Al parecer Que ya va a haber bailes Ya Bueno en Veracruz Ya está el semáforo verde Desde hace unos días Es correcto Creo que eso es muy positivo Para todos los bailes La verdad que sí Ya tenemos muchas ganas De trabajar Y bueno pues hemos andado Así como que de repente Un baile Dos bailes Y cosas así O fiestas privadas A lo mejor con poquita gente Pero bueno Afortunadamente ya se está Reaperturando todo esto Cosa que nos da bastante gusto A todos los que nos dedicamos A este bendito arte Que es la música A todos los que nos dedicamos Al mundo del espectáculo Bueno pues ya vamos a regresar ¿Sabemos dónde vamos a ir? A Estados Unidos Oye por cierto Perdón Un saludo cordial Para Corona Bros Saludos cordiales Para Don Fer Para Coronito Y para toda la empresa Para toda la empresa Corona Bros Un saludo cordial Hasta Nueva York Están en Nueva York Ellos ¿No? Un saludo cordial para ellos Y bueno Este ¿A dónde vamos? Bueno empezamos creo que en En Florida Estamos en Florida El 9 Y de ahí no tengo todas las fechas Porque igual aún Están acomodándolas Pero vamos a Kentucky Vamos a Atlanta Ok Bueno te digo Empezamos en Florida Vamos a Texas también al parecer Órale que padre Y Indianápolis Que siempre Indianápolis Es un grupo que es un público Que siempre nos apoya bastante Y que hay muchísimo jarocho En Indianápolis En Indiana Para ser exactos En el Chispa Exactamente Ya para darles el problema Ya para dar Exactamente Ahí vamos a estar en el Chispa Ya ves que ahí también Bueno también has estado tú Y se ponen buenísimos los bailes Muchísimos paisanos Y muchísima gente de Veracruz Que por ahí nos están viendo Un saludo Y que vamos a decirles A avisarles que vamos a estar por allá Un montón de tiempo Para que vayan a los bailes Para que se preparen Con los cocteles Y toda la cosa Porque definitivamente Definitivamente No falta No falta Los paisanos Que nos atienden Y atienden muy bien A todas las agrupaciones Exacto Bueno acá le llamamos Entre los muchachos Le llamamos la brincadera Porque decía Ya ves que de repente Digo todos los músicos saben Este es lo bonito De este programa Este que bueno Pues te dan cierta cantidad Para la comida Y este Algunos se brincan Bajan Madrugan en el hotel Porque ahí a las 10 de la mañana Este Están las manzanas Está el café Y todo eso Y le pegan Los delfines A tapallevara Se la saben Eso se la saben No mira Exactamente No la verdad Que muy contentos Muy contentos De que estén aquí Bueno yo creo que Vamos a hacer otro programita más Porque tenemos muchas cosas Que platicar Esa es la idea Un saludo cordial Para toda la hermosa musicada Para todos los músicos Y bueno pues aquí están Los Junior Clan Que son tan Están queridos En todo el sureste mexicano En el centro En el norte En la Unión Americana Muchachos Muchas muchas gracias Por estar aquí Gracias a ti Mi querido Nelson Muchísimas gracias Y esperemos que no sea La última vez Estar aquí Primeramente Dios Esta es su casa Y bueno Vamos a un video Vamos a un videoclip Y regresamos Échale compa Y Nelson Cancela Vamos a un video Y ron Y ron Y ron Bueno Se llama la tronquita Eso cancela Como hay Ey Ey Cumbia Pa' que lo bailes sabrosito En una troca vieja Le dicen la charola Pero cuando va al baile Las dos se suben solas Como no había güeritas Plaquitas de tacones Que subo una gordita Y pegamos de raspones Y ron Y ron Y ron Y ron Y ron Y ron 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 No se raja mi troquita O rumbo a Houston A ver a una morrita Y ron Y ron No se raja mi troquita Tirando aceite Tirando aceite Pasando la garita Y ron Y ron No se raja mi troquita O rumbo a Houston A ver a una morrita Y ron Y ron No se raja mi troquita Tirando aceite Pasando la garita Bueno Y vamos Rumbo a Houston Chale con Juan ¡Ey! ¡Ey! Oye mi troca vieja Pisteando una corona Si ustedes ven un yon Que yo veo una mamalona Como la ven ahumando Me arrumban los ojetes Pero si las calamos Yo le hago un boquete Y ron Y ron Y ron No se raja mi troquita O rumbo a Houston A ver a una morrita Y ron Y ron No se raja mi troquita Tirando aceite Pasando la garita Y ron Y ron No se raja mi troquita O rumbo a Houston A ver a una morrita Y ron Y ron No se raja mi troquita Tirando aceite Pasando la garita Bueno Escoge esa brasa Tengo pa' ahí ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Alegría! Y ahí tengo mi troquita ¡Ey! ¡Ey! Y ron Y ron Y ron Y ron Y ron Ron No se raja mi troquita O rumbo a Houston A ver a una morrita Y ron Y ron No se raja mi troquita Tirando aceite Pasando la garita Y ron Y ron No se raja mi troquita O rumbo a Houston A ver a una morrita Y ron Y ron No se raja mi troquita Tirando aceite Pasando la garita Nos vemos en Texas Puma Representaciones Artísticas Presenta a sus artistas Exclusivos Junior Club Nelson Cancela Super Show de los Basque Los Vela Alfredo El Pulpo Los Carquis Y los Puro Sabor Puma Representaciones Artísticas Mueblería Decorex Asesoramiento y decoración de interiores Venta e instalación de presianas y papel tapiz Elaboración de cortinas y arreglos florales Calidad, elegancia y buen gusto nos respalda Mueblería Decorex Boulevard Adolfo Luis Cortines 1208 Colonia Casones Rosarita Veracruz El Intelectual El González Música Y yo fui creciendo entre mil aventuras Así me vi en medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va de prisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla Tan solo me queda pues ya se marchó Y así seguiré hasta que hacía una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Ahora Con el caballito Música Robador tocame esta canción Que triste soy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántala otra vez Que quiero recordarla Robador tocame esta canción Que triste soy Le gustaba tanto que a mí Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esa canción Herido estoy Herido estoy Cancionero cántala otra vez Que quiero recordarla Música Sabor, sabor Niños Los juniors, los juniors, clan La maravilla musical de México Vamos a un corte Y regresamos Échale con paz Saludos a toda la hermosa República Mexicana Y a toda la Unión Americana Saludos Échale con paz Saludos a todos Échale con paz Échale con paz Pariente Saludos Pariente Norte regresamos Música Música ¡Suscríbete al canal! ¿Ya pensaron que van a comer? Visiten Restaurante El Manglar y encontrarán los mejores mariscos. Vengan a degustar una infinidad de platillos aparte de nuestra especialidad de jaivas enchipotladas. Disfruten de un paisaje natural. Estamos ubicados en el crucero La Mancha a solo 10 minutos de Ciudad Cardel. Restaurante El Manglar. ¡Los esperamos! ¡Aquí estamos! ¡Tenemos un programón pero bárbaro! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Aquí estamos todos allá con la Sina, allá con el Bárbaro! ¡Los otros somos preciosos! ¡Los dedicados a la Sina de Veracruz! La Raspolja de Camisena y todos nuestros programón. ¡Los esperamos! ¿Estamos ahorita? Es más, ahorita en este momento Voy a mandar cámaras y micrófonos Allá al otro lado del set Con mi hermano, con mi compadre Mi brother Nelson Cancela Échale compadre Con mi compadre Con mi compadre No, ni Dios lo manda No Imagínate con un compadre de esos No tiene la culpa el indio Muchachos, muchas gracias por estar aquí Échale compadre Es que ya había saludado a algunos muchachos Pero bueno, yo aquí tengo otros Y Paleto, muchas gracias por estar aquí Y bueno, pues la verdad que muy contentos de que estén Este, luego, luego el set se siente así de ambiente Se siente, se siente el sabor veracruzano Lo que pasa es que tenemos química Hay química, yo creo que Es más, no te vamos a dejar Y quiero, vamos a cantar una canción ¿Cantamos algo? Sí, en serio Lo hacemos, ¿cuál nos echamos? ¿Cuál nos echamos? No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos distanciando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada vez que termine es un fracaso amor Que es lo que pasa que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sorprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Aya! ¡Risco! ¡Dale un saludo a veinti papá! ¡A veinti! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Parritito! ¡Parritito! ¡Eso! ¡Y otra vez! ¡Sapo asesino! ¡Me voy a matar para la vida! ¡Siento que me quemo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¡Nilson Cancela! ¡Son los Junior Clans! ¡A la voz! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Uuuh! 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 ¡Ahora muchachos! ¡Muchachos muchas gracias! Déjenme decirles una cosa Los Junior Clans No se saben la canción Porque obviamente no la tocan En este instante se improvisó No cabe duda La calidad musical ¡Felicidades muchachos! ¡Muchachos! Muchas gracias Pero la gente quiere escuchar A los Junior Clans Así es que yo Me sacarrejo para allá Échale compadre ¡Los Junior Clans! ¡Vámonos! ¡Los Junior Clans! ¡Racial Cruz! ¡A la voz! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma del alma mía Paloma del alma mía Paloma del alma mía Paloma Uy, uy, yeah Hace poco prometiste Que nunca me olvidaría Hace poco prometiste Que nunca me olvidaría Que tus besos Que tus besos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus besos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Mi corazón es tuyo, paloma No te quiero Haciendo canso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Haciendo canso a tus promesas Haciendo canso a tus promesas Haciendo canso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Hoy solo vivo Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Paloma del alma mía Son los Junior Clan Estamos aquí para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias por seguir aquí En este programa Échale compa Y para todos ustedes No se les olvide Seguirnos en las redes sociales Oye, a propósito Mi paleto O quien nos da las redes sociales Véngase para acá, compadito Tantito Las redes sociales De los Junior Clan Que no las dimos Pásale para acá ¿Quién se las sabe? ¿Quién es el especialista, Kalin? Las redes sociales De los Junior Clan Yo más o menos me las sé Tú más o menos te las sabes Estamos en Facebook Como Junior Clan Oficial Todas las redes ya de Junior Clan Aparecen como Junior Clan Oficial Twitter, Instagram y Facebook Ahí nos pueden buscar Igual el canal de YouTube Dice Junior Clan Oficial ¿Y TikTok? TikTok apenas Es que como estamos en pandemia No hemos hecho TikTok No han hecho TikTok Pero ahorita en Estados Unidos Vamos a hacer mucho TikTok Van a hacer TikTok Y somos chistosos Nos van a salir chidos Yo siento que sí Bueno, ok Pero ya va a ser Junior Clan Junior Clan Oficial Bueno, muchas gracias Muchas gracias, Miquelín Vamos a un corte comercial Y regresamos en el programa Échale con pie Están los Junior Clan Regresamos ¡Corte comercial! Échale pariente ¡Regresamos! Échale con pie ¿Aún no tienes tu logotipo en 3D con movimientos? Mira como puede verse Logos, flyers, video spot y más Todo en publicidad, audiovisual, producciones, audiovideo, diseño gráfico Profesores de la hermandad Campoamor Le recordamos que la brujería existe y destruye la suerte, los hogares, familias, negocios Y lo puede llevar a la ruina y a la muerte antes de tiempo Somos especialistas en amarres de amor inmediatos Contamos con toda clase de talismanes y amuletos personalizados Preparados, ritualizados Especialmente para cada uno de ustedes Realizamos limpias de casa, negocios y personas Quitamos toda clase de salamientos y maleficios Curamos cualquier enfermedad, natural o de brujería Más de 30 años nos respaldan en las direcciones de siempre Más de 30 años nos respaldan en las direcciones de siempre Más de 30 años nos respaldan en las direcciones de siempre Y menos ahorita en pandemia Oiga, yo nada más quiero preguntarle a compadre ¿Cómo le hago, compadre? ¿Dónde compro? Yo nada más le quiero preguntar, compadre ¿Dónde compro uno de estos? ¿Cómo que compro? Lo compro tampoco de seguro No, ¿cómo que compro? No sabe usted qué es eso No, pues por eso pregunto Déjeme y le presumo A ver Déjeme y le presumo ¿Cómo dice ahí? ¿Sabe leer? No No sabe leer No, no, no No está bonito Hubiera puesto una foto Presidente Nelson Cancela por más de 100 mil Suscriptores en YouTube O sea que YouTube Se lo dio un servidor A tu compadre Ah, qué bonito No, no, no No, ya aceptó No, yo no acepté nada Lo que se habla con la boca No Oiga Eso lo dio por más de 100 mil Suscriptores Espero que Kalin ¿Ya están dando por 500 mil? Sí, sí dan por 500 mil O nos vamos hasta un millón Creo que es hasta el millón Hasta el millón Hombre, qué gachos Deberían ser hasta 500 Y ahí vamos Cerca de 250 mil seguidores En el canal de YouTube No se les olvide Suscribirse Activar la campanita Porque ahí van a ver A los Junior Clan Y a través también de Televisa del Golfo ¿Ok? Así que sí quedó Aclarada su duda Sí, sí, sí Ese me lo dieron Por más de 100 mil seguidores En YouTube En YouTube Yo voy a hacer en Me Too En Me Too No, no, esto es en YouTube ¿Ok? ¡Ya! Amigos, amigas Muchas gracias Pues el programa ha terminado La verdad que no Quisiéramos que terminara Pero ya terminó Agradeciendo infinitamente A nuestros grandes amigos De los Junior Clan Y por supuesto A todos los patrocinadores Gracias Un saludo cordial Para nuestra casa Que nos representa Que representa A los Junior Clan Y a un servidor Nelson Cancela Al Super Show De los Vázquez A los Carquis A los Vela Y a muchas agrupaciones Un saludo cordial Para mi manager José Luis Rodríguez San Juan El manager Director General De Puma Representaciones Artísticas También a nuestros grandes amigos De Decorex Muchas gracias También al restaurante La Mancha Y Logos en 3D Con mi gran amigo Alex Chablé Saludos cordiales Nos vemos hasta la próxima No se les olvide Seguirnos en nuestro canal Y nos vamos Con los Junior Clan Muchachos Muchas Muchas gracias Nos vemos pronto Y chale compadre Nos vemos con los Junior Clan El Intelectual El González Piano Maestro Morales Que mujer Que quiero decirte Tantas cosas Es mujer Quiero decirte Que tu amor Es fugaz E inseguro Y como el agua En las manos Que se va Yo te doy Todo el amor Que puede dar Un hombre Que se enamoró Pero tú no Comprendes Mi pasión Este amor Que yo siento Por ti mujer Algún día Se terminará Y te darás cuenta Ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme Como yo a ti Tú sabes Si Te aprecias Mi corazón Y la trompeta Y la tocateo Este amor Que yo siento Por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida Me enseña Hoy Que debo amar Sin reserva Pero rogar Jamás Con el caballito Con el caballito Esto es hasta abajo Antiano Romo Morales Trompeta Trompeta Arrecho niños Arrecho Este amor Este amor Que yo siento Por ti mujer Algún día Se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida Me enseña Hoy Que debo amar Sin reservas Pero rogar Mamás Mamás Mi querido Nelson Cancela Muchísimas gracias Por esta bella oportunidad Esperamos regresar muy pronto Sabes que estamos a la orden Agradecemos a nuestro manager José Luis Rodríguez El Puma La maravilla musical de México Te da las gracias A tu programa Échale Compay Nos vemos público bonito Cuídense mucho Esto es la maravilla musical de México Junior Clan 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 Ahora Son los Junior Clan Échale Compay Muchas gracias Muchachos Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Me fumo un cigarrillo Y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Pero este me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan a mí La llamo un tontero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor Si es tan tucha mi vida ¿Por qué me castiga Y me hace padecer? Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser Eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Tú Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser Eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor si es tan tucha mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Uy, 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 vaya Dale rodillo, dale rodillo Aplíquense Así, 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 así Ay amor si es tan tucha mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Listo, muchísimas gracias, eso, gracias Juniors Bueno los Junior Clan, muchas gracias Nos vemos a la próxima Los Junior, los Junior Clan Nos vemos a la próxima Echale compadre ¡Vaya! ¡Vaya!